En este momento tenemos a nuestro IBEX 35 a las puertas de la resistencia que presentan los máximos anuales, los 10.552 puntos. En teoría, la superación de dicha resistencia en precios de cierre dejaría el camino despejado hacia el nivel psicológico de los 11.000 puntos. Si bien es cierto que en esta ocasión existe una clara zona de resistencia en el rango de precios comprendido entre los 11.000 y los 11.165 puntos. El rango de precios al que acabamos de hacer referencia se corresponde con los niveles de octubre de 2012 y febrero de 2011. Por abajo, por el lado de los soportes, el primero de ellos no puede ser otro que los de 1.358 puntos, los anteriores máximos de marzo.